Sí, desafortunadamente tuvimos el caso de un menor de edad, el cual decidió quitarse la vida con elementos dentro de su residencia, el cual estaba bajo el cuidado de su hermana, de 15 años de edad, también esa menor de edad, en un descuido, pues el niño toma esta determinación y el caso ya está en investigación y manos de la Fiscalía. Bueno, Capitán, por otro lado, vemos que las cosas se han normalizado en facetativa con el supermercado Cundinamarca. ¿Qué ha pasado con este? Bueno, ya esto está en manos de los depositarios, se están haciendo los inventarios, al parecer para hacer la reapertura de los almacenes y entrar en total normalidad. Tenemos un dispositivo bastante fuerte, suficiente para contener cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. La comunidad se ha preguntado si las personas que trabajaban allí volverán, qué pasará con este supermercado. Por lo que nos comentan a nosotros, al parecer se va a reaperturar el supermercado para que continúe en plena normalidad como se encontraba. Bueno, algo de lo que hablábamos antes de grabar esta entrevista fue que en Facetativa fue el único lugar donde no se pudo hacer estos desmanes con el supermercado. Quiero que nos cuente cómo fue esta operación y cómo se logró que las personas nos entraran a robar las cosas que habían allí. Nosotros periódicamente realizamos entrenamiento sobre control de manifestaciones. Esto pues nos ayudó a organizarnos el día de estos disturbios. Conseguimos controlar esta turba. Afortunadamente tuvimos también un apoyo importante por parte de la Escuela de Carabineros. El mismo Escuadrón Antidisturbios de la Metropolitana Bogotá nos apoyó con gran efectividad y conseguimos que estos delincuentes no lograran arremeter contra el sector comercial. No sólo el supermercado Cundinamarca. Los comerciantes de sus alrededores están muy, muy felices, muy agradecidos con sus policías, con sus autoridades, con el apoyo del Ejército Nacional. Porque gracias a la actuar, la disciplina, la gallardía de nuestros hombres, logramos contener estos desmanes y que nos saquearan los establecimientos comerciales de los buenos facatativeños que trabajan día a día. Capitán, ¿qué ha pasado con las personas que ustedes capturaron este día en los desmanes? Estas personas se encuentran en un proceso de judicialización. Después de imputarse los cargos respectivos, pues ya entran a un proceso de entrar a responder frente a la Fiscalía General de la Nación por los delitos que les fueron imputados. También queremos saber qué pasó con los policías que se vieron afectados el día de las manifestaciones. Afortunadamente, ninguno fue de gravedad. Ya estos policías se encuentran de servicio y laborando normalmente. Por otro lado, Capitán, queremos saber cómo van los operativos en la ciudad de Facatative. Este fin de semana fue un fin de semana muy positivo. Lo más importante, no se perdieron vidas en nuestro municipio en forma violenta. No tuvimos casos graves, personas que hayan sido lesionadas, especialmente por lo que tanto hemos sido afectados en el municipio por el tema de intolerancia, ingesta de licor, consumo de alucinógenos. Se trasladaron 45 personas durante el fin de semana al Centro Transitorio de Protección para proteger la vida de estas personas que se encuentran en un estado de embriaguez inconsciente, que se encuentran en una alteración exagerada de igual forma, o para proteger también la vida de terceros fue aplicada esta medida. Se hicieron 52 comparendos también, los cuales revisten comportamientos como el portar armas blancas en vía pública, en su mayoría el generar riñas en vía pública y el consumo de licor y de estupefacientes en vía pública. Estos cuatro comportamientos fueron los más afectados y en los cuales se tomaron medidas. Capitán, entonces el mensaje para toda la comunidad, para que esté tranquila, el llamado a la calma y que ya se van a retomar las situaciones allí en el supermercado, como usted lo ha dicho, y que la policía también estará presta a acudir a cualquier situación que suceda. Claro que sí, tenemos el control total del municipio. Lo más importante de tener el control es que tenemos la solidaridad de los facatativeños, de los comerciantes, de los pobladores, de la gente buena, que como siempre lo hemos dicho, los buenos somos más y eso es lo más importante para generar el control sobre el día a día de los facatativeños. Muchísimas gracias, Capitán. A ustedes, muy amable.